Ya verás rancherita del alma que mañana te caigo en la tarde Y al oír relinchar mi caballo tú tendrás que asomarte a la calle Pues debajo de aquel arbolito te prometo que voy a esperarte La silueta de un penco en la noche te dará la impresión de un fantasma Pero yo entre las ramas de un árbol voy a espiarte al salir de tu casa Para ver si algún perro te sigue o se escucha la voz de un canalla Esos perros que rondan tu casa ya jamás volverán a ladrarme Tú tendrás que vivir a mi lado aunque nunca quisieron tus padres No me asustan a mí las tormentas ni los rayos contó y tempestades Rancherita nos vamos mañana Aunque muchos se mueran de envidia Tu papá y tu mamá no me quieren Pero ya les gané la partida Lo que importa es que tú si me quieres Las habladas mañana se olvidan